Bastante movimiento en la ciudad, bueno, tuvimos ya hoy a primera hora una reunión con Mauricio González, el director de tránsito, lo cual se formó una comisión con las fuerzas vivas de Tranquera, la cual va a empezar a trabajar para mejorar el tema de tránsito, para ver las necesidades, las carencias que tenemos, lo cual se estuvo planteando varias cosas acá en la ciudad que faltan y capaz que con pocos recursos podemos seguir solucionando. Además hemos tenido en los últimos tiempos, en los últimos días, varios accidentes. Correcto, es así, digo, pero hay que ir buscando las soluciones y bueno, lo que vemos que Mauricio tiene todas las ganas de ayudarnos, de poner para adelante y nosotros desde el consejo también, digo, el apoyo de los concejales es muy importante para uno como alcalde poder gobernar y gobernar tranquilo. ¿Por dónde pasan las principales obras hoy? Hemos visto cordón cuneta, veredas, dónde está el trabajo y además cómo han impactado los jornales solidarios en la alcaldía. Bueno, el tema de las obras, bueno, desde que arrancamos con obras, con veredas, es un trabajo capaz que se lo ve y lo que ahora tenemos que deshablar ahora es que la gente lo empiece a usar, que es lo más principal, que la gente use el tema de las veredas para facilitar el tránsito. Hoy estamos acá, justo en calle Llena Navarro, donde se están haciendo las veredas, y más por el tema de tránsito de esta calle, donde tenemos la Escuela 3, el Jardín 138, tenemos un CAIF, todo eso queremos ir desilusionando y después que esté todo pronto, todo organizado, empezar a educar a los padres y a los niños para que empiecen a usar las veredas, que eso es un debe de tranquilas, de enseñar a la gente a usar veredas, como tenemos, hicimos como dos kilómetros de veredas en la calle 33 Orientales, la cual mucha gente lo usa, pero muchos no, y eso creo que desde el municipio, desde el tránsito, tenemos que empezar a educar a la gente. Es una de las obras que en algún momento se planteaba y es Asia, Mevir 3, 4 y 5, o sea, hay muchas personas que transitan diariamente ahí. ¿Cómo ha impactado justamente esa obra de veredas? Porque uno habla a veces de veredas, pero tenía importancia para toda esa cantidad de personas. No, esas veredas fueron muy importantes, imaginate todo, como lo decías vos, Mevir 3, 4 y 5, toda la circulación, una calle angosta, donde hay una escuela, donde está un centro de salud, digo, era necesario, y bueno, y lo vimos mejorar 100% el tema del tránsito, donde agrandó más la calle, porque al ver veredas, la gente usa la vereda, los que la usan, y ya el vehículo puede andar más tranquilo. Creo que impactó muy bien y los vecinos de allí, los que viven en la zona, y la gente de Mevir también está muy contenta con ese tema. ¿El tema urbanización cómo viene? Vimos el avance en Cordon Cuneta. Correcto, estamos trabajando en Cordon Cuneta, en el barrio Siganda, lo cual venimos bastante complicado de tener urbanización, digo, es un deber nuestro, una obligación nuestra es darle una mejor calle a los vecinos, lo cual hoy en este momento no lo estamos brindando ese servicio a los vecinos, pero en pocos días estaremos con la maquinaria de vida rural y buscar de ir trabajando, mejorando las calles con balastro, y después va a venir una cuadrilla para hacer las bases y empezar a trabajar todo el tema de un tratamiento bituminoso que va a dar otra vista al barrio.